La Secretaría de Seguridad Pública mantiene durante las 24 horas del día la operación de la línea 089 para denuncias anónimas sobre violaciones a la nueva convivencia, por lo que exhorta a la ciudadanía a reportar fiestas, bailes, jaripeos y actividades no esenciales que pongan en riesgo la salud de la población ante la presencia del COVID-19. Esto a fin de evitar la propagación del virus a través de la línea de denuncia anónima, también se pueden realizar reportes de forma confidencial, toda vez que no se registra ningún dato del usuario, solo se requiere información precisa de la dirección donde se está llevando a cabo alguna actividad que represente un foco de infección para los asistentes. Una vez que se recibe la llamada, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia C5I informa al personal de la Policía Michoacán para que se despliegue una acción preventiva para dispersar a los asistentes. Informo para Red 113, Javier Magaña.